Nosotros no encontramos relación entre un supuesto desarrollo delirante y la muerte de la niña. No nos parece que la niña estuviese incluida en esta temática delirante, entre comillas, que tenía la madre. Le preguntamos específicamente en la entrevista y a la niña no la veía rara ni extraña. Es decir, esto no fue una muerte en el contexto de un delirio de identificación, que yo creo que es otra persona la que está aquí. No es el caso. Lo que sí pensamos, que es lo que al final valoramos, es que nosotros pensamos que Ana Saldamil sí tiene una enfermedad mental, un trastorno grave de la personalidad. Es posible que lo tenga desde hace tiempo, incluso desde su juventud, que tenga características de personalidad, que a día de hoy constituyen un trastorno de personalidad. Y nosotros creemos que este trastorno de personalidad sí que afectó a los hechos, pero de una manera parcial. Es decir, nosotros creemos que Ana Saldamil, al momento de estos hechos, no tenía completamente anulada ni su capacidad para ver la realidad, para interpretar la realidad, no tenía completamente anulado ni el juicio de la realidad ni el control voluntario de esos actos. O sea, nosotros creemos que aquí hay una alteración parcial de capacidades.